Música Gracias Dios nuestro por darnos la vida Gran Pagapu Huanca 2019 Desde la nación Huanca para el Perú, América y el mundo Y en memoria al maestro de los maestros Papá, Mauro Ibarra Quispe Que en paz descanse, pionero del Pagapu Huanca Junto a nuestro chamán andino Huanca Mauro Ibarra Remusgo Y nuestra sacerdotisa Delia Remusgo Berrocal Apu Guayayo Carhuancho y el Guaytapayana Pidamos para florecer a nuestra mamapacha Taita Inti, Mamaquilla, Mama Cocha, Taita Guaira Llevemos la vela blanca para la salud Vela roja para el amor Vela María para el trabajo La vela verde para el dinero La vela azul o celeste para el estudio La vela rosado para el negocio Y la vela anaranjada para protección de los males Centro ceremonial Yanauxia En nuestro Apu Guaytapayana Pagapu de los humildes, los emprendedores Y aguerridos hombres que luchan día a día Por el éxito laboral y bienestar familiar y social Disfrutemos junto al chamán andino Huanca Mauro Ibarra Remusgo Y nuestra sacerdotisa Delia Remusgo Berrocal De este Apagapu Huanca versión 2019 Que se celebra año tras año Cada 23 de julio Hoy Los seguidores De Mauro Ibarra Remusgo Y la sacerdotisa Delia Remusgo Pedirán A Mamapacha La Madre Tierra Al Taitaente El Dios Sol Amamakilla La Madre Luna Mamacocha La Madre Laguna Y las Aguas Taita Huayra El Dios de los Vientos Vamos a empezar A vivenciar con la caminata Tenga muy buenos días Que aquí nosotros estemos controlando Lo que es todos los animales Lo que están llevando así como lo miramos Quitamos estos animalitos Porque van a ser Sacrificados Sacrificados No Y cuidados Tratamos de apoyar el medio ambiente Para el bien de nosotros Y para el bien de Huancayo No Y por favor queremos que todos pongan por su parte Ojalá que cumplan así Todos Los que estemos llevando estos ¿Ya? Listo ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita voz! ¡Cante, madre, cante! Nadie sabe lo de nadie, errores hay en la vida, porque la gente se admira. Nadie sabe lo que pierde cuando no esté enamorada, pero esto no es mi amor. ¡Qué sabe del amor! ¡Qué sabe del amor! ¡El amor suprime! ¡Cante, madre, cante! ¡Lo pasado, pasado está! ¡Quiero vivir el presente de la vida! ¡La pura verdad! ¡Todo lo malo ya se acabó! ¡Se fue! ¡Vente, chaval! ¡Vamos! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Hola, hola! ¡Haciendo la misquipada! ¡Vaya, ayá! ¡La misquipada! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mais con cuca! ¡Mais con cuca, tío! ¡Mais con cuca! ¡Huayna, maichomqué! ¡Hasta huayna! ¡Hasta huayna, maichomqué! ¡Hasta huayna, maichomqué! ¡Mi huayna ya se fue! ¡Ah, ya! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Haciendo la misquipada! ¡Claro! ¡Para seguir la ruta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adelante! Unos saludos para mis hermanos desde acá, desde Nevada, Guaytapayana ¡Ah, ya está! El saludo que va a llegar hasta Idaho, Estados Unidos ¡Uy, qué bien! Y que vean cómo yo estoy subiendo por cumplir una promesa y por ellos más ¡Muchas gracias! ¿Su esposa? Mi mamá ¡Mamá! ¡Madre, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Su nombre, por favor? Dionisia Cipriano Mendoza ¡Muy bien, señora Dionisia! ¿La caminata es buena? ¡Sí! Porque a lo largo, todos los sacrificios tienen recompensa ¡Usted lo ha dicho! ¡Y vengo! ¡Hay que sacrificar, por nada es fácil! ¡Sí! ¡Vengo cinco años pidiendo al Taita por su salud, trabajo de mis hijos! ¡Le ha concedido! ¡Le ha concedido! ¡Le ha concedido! ¡Todo! ¡Todo lo ha concedido! ¡Por respeto! ¡No le vamos a decir qué cosa le ha concedido! ¡Por supuesto! ¡Muy bien, madre! ¡Sí! ¡Muy bien, madre! ¡Porque esta producción va a llegar a todo el mundo! ¡Sí! ¡Mando mis saludos a todos mis hijos, mis yernos, mis nietos que se encuentran allá! Y que por ellos de repente un año más vengo frecuentando a nuestro Taita ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, madre con roja! ¡Muy bien, madre con roja! ¡Trabajo! ¡Color amarillo! ¡Dinero! ¡Varred! ¡Estudio! ¡Azul o celeste! ¡Negocio! ¡El color rojo! ¡Protección de los males! ¡Color analfa! ¡Esta vez! ¡El chabán! ¡Andino! ¡Mauro! ¡Ibarra! ¡Y su sacerdotiza! sacerdotisa, mamá del día, Remuzo, el gran chamán, andino, Mouro, y la sacerdotisa, para llamar, pues, el centro ceremonial de anuncia, para el Perú, América y el mundo. A ver, pura carne, pura carne. La mesa, bolsinas, galleta, abeja, mozitos, aguchitos, un bolquete, tercero dominero, cañita, la infaltable chicha de jora, carne, pura pulpa, un rabo también. Uy, qué rico rabo. Y el clavel, la chicha de jora. La chicha de jora. La chicha de jora. La chicha de jora. ¡Gracias! 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 Estamos aquí presentes ¡Otay Tapu Baytapayana! ¡Nosotros tenemos que defender! ¡Nosotros tenemos que defender! ¡Nos encerrará! ¡Nos encerrará! ¡Porque nosotros estamos aquí en conjunto! ¡Nosotros tenemos que defender! ¡Nosotros tenemos que defender! ¡Bien! 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 ¡Bien!